La Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano adhiere a los festejos del 138 aniversario de Maipú. Su directora, Carmen Morales, nos comenta acerca de las muestras programadas. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para comentarles acerca de las actividades que desde esta escuela se han propuesto para adherirnos a un nuevo aniversario de Maipú. La Escuela de Arte propone a la comunidad de Maipú una muestra pictórica que hemos denominado Pinta en mi aldea. Pinta en mi aldea, ¿por qué? Parafraseando al escritor Tolstoy que decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Desde la Escuela de Arte hemos querido destacar los talleres de dibujo y pintura que hace muchos años se vienen desarrollando aquí en la comunidad. El taller es a cargo de la señora Silvia D'Artazó que hace siete años, los mismos años de la escuela, viene dando sus clases. De la señora Mariela Miranda, una muralista destacada de la localidad de Mar del Plata también, que hace cinco años que desarrolla su labor aquí en Maipú. La idea es que se vea en Maipú mostrar los diversos trabajos, las producciones que se realizan en estos talleres y destacando también lo numerosos de la asistencia y de las producciones. Nosotros valoramos estos talleres más allá por las producciones estéticas, valoramos porque son espacios de formación, espacios de encuentro, donde se profundizan técnicas plásticas, pero además se producen diferentes vínculos entre las personas que comparten el lugar. Y bueno, nosotros también valoramos muchísimo una producción porque sabemos que en ella se ha volcado mucho de la persona, ¿no es cierto?, que lo realiza. Entonces, la idea es destacar, repito nuevamente, las producciones de estos talleres y bueno, con la incorporación de este año del profesor Agustín Soldati, que trabaja con adolescentes y preadolescentes. Realmente, Agustín ha iniciado este año de trabajo planteando una manera diferente de trabajo con los chicos y los resultados son muy importantes. Así que, bueno, la propuesta es entonces destacar esto también con un artista plástico maipuense, como lo es Agustín Soldati. Así que, pinta en mi aldea esta muestra pictórica, el día sábado a las 19 horas se hará la apertura. Por supuesto que está toda la comunidad invitada, va a permanecer abierta los días, el día de la apertura, por supuesto, también el domingo y el lunes, 24, 25 y 26 de septiembre, la muestra pinta en mi aldea. Esta muestra tiene una extensión el día lunes 26 de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Maipú, en el Paseo de las Artes. Así que están invitados, tanto niños o adultos, a participar de este taller de pintura, donde vamos a invitarlos a que expresen lugares favoritos, sus emociones con respecto a Maipú, las vivencias que tienen, todo plasmado en un soporte especial, que es el contorno de la localidad de Maipú, del partido. Así que, bueno, están todos invitados, niños, adultos, a partir de las 14, 30 horas, el día lunes 26, los invitamos a pintar en la aldea, a pintar en tu aldea, a expresar todo lo que se siente por la comunidad en ese día tan especial como es el día de su cumpleaños. También, en adhesión a las actividades por el nuevo aniversario de Maipú, se presentará en el Centro Cultural Leopoldo Marellal, el taller de ensamble musical a cargo del profesor Sebastián Fernández Serri, este profesor que hace ya cuatro años que viene trabajando en nuestra escuela, es el profesor también de la Escuela Provincial de Música de Quequén, y la idea es convocar a esta escuela a que nos visite. Ya se han realizado intercambios en este sentido, el taller de ensamble ha viajado a Quequén, han compartido escenario, y la idea es que la Escuela de Música Provincial de Música de Quequén nos acompañe el día 25, el domingo, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Los que han visto el año pasado también fue invitado, cuando hicieron el cierre del taller de ensamble y realmente nos regalaron interpretaciones de todo índole de género musical, desde tango hasta ritmos latinos, bueno, así que es muy variado, vamos a escuchar géneros muy variados musicales. Todos, por supuesto, con la dirección del profesor Sebastián Fernández Serri, de la localidad de Ayacucho, que viene a esta Escuela de Arte. ¡Gracias!